¡Muy buenas chavales! Es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy toca nueva guía, en este caso como estáis viendo la guía de Santiago Miguel Lucero Alias Flores, el primer personaje de Rainbow Six de Argentina, papá Así que ya sabes, te pide la hora, corre y no me la contes Era un pequeño chiste, que en verdad no es tan chiste que me contaron mis suscriptores argentinos, ¿vale? Tenemos a un agente de información o Intel, solo que algo más agresivo y destructor Por el hecho de que normalmente un personaje de Intel lo que hace es sacar información y ya Pero en este caso puedes explotar todo aquello que veas Bien, después de esta mini presentación vamos a ir a ver, en este caso, la guía de Flores Como veis, su habilidad se llama Carga ECR Ratero Carga por control remoto que se ancla a una superficie, se blinda y detona tras un cierto periodo de tiempo Como veis es un dificultad 2, esto nunca lo entenderé sinceramente, pero bueno Velocidad de 2 y blindaje de 2 Y en este caso, como he dicho, durante esta mini presentación es un personaje de Intel o Soporte Para todos aquellos que no sepan aún el tema de los Raleys, lo tendréis en aquella esquina arriba a la derecha Le dais y os manda al vídeo en el que podéis ver todos los roles que hay en este juego Pero antes de continuar con esta guía, agradecería un buen retito de 5000 likes Más que nada por la rapidez de estas guías Ya sabéis que siempre espero un poquito, al menos unos días, a ver si al personaje le hacen algún cambio Y etc, etc, pero bueno, en este caso ya sabéis que llevo probando al personaje unas 3 semanas Incluso creo que 4 semanitas el personaje tal y cual Y no tiene pinta de que le vayan a hacer un cambio, al menos a corto plazo Así que nada, ahora sí que sí, después de este retito de 5000 likes que os he propuesto Vamos a la guía Bien, ¿cuántos drones tiene en este caso Flores? Tiene un total de 4 drones ECR Ratero Llamaremos a partir de ahora drones explosivos o drones ratero En un resumen muy grande, ¿para qué está diseñado en este caso Flores? Está diseñado para romper dispositivos, abrir posibles ubicaciones Ya sea tanto de suelos como de paredes para rotar o para ver a los enemigos que están debajo Y en último lugar me imagino que para matar Pero vais a ver que para matar es bastante más complicado Puede matar de una, sí, tiene mucho daño Pero su principal rol, en este caso el de Flores, es de romper dispositivos tales como Melusi Maestros, cámaras blindadas, es decir cualquier tipo de dispositivo que de normal no podrías romper sin exponerte Estos drones los puede utilizar en la fase de acción Y en la fase de preparación tiene sus drones normales y corriente Esto quiere decir que en la fase de preparación tendremos como veis los drones normales Tendremos el drone habitual, ¿vale? Y cuando se acabe la fase de preparación podremos seguir obviamente teniendo nuestros dos drones En este caso el primero de la fase de preparación si no lo hemos roto Y el segundo que tenemos normalmente en el bolsillo Pero además, como ya sabéis, en este caso los drones de ratero se pueden utilizar solamente en la fase de acción Porque hay muchas dudas con respecto a eso En plan, caramelo, ¿se podrá utilizar este drone ratero en la fase de preparación? No, como ya habéis visto tenemos tanto el drone normal que en este caso lo hemos hecho o lo hemos visto en la fase de preparación Como el segundo que tenemos de normal, ¿vale? Además de en este caso los dos drones normales tenemos otros cuatro drones ratero o drones explosivos Caramelo, ¿este drone explosivo o este drone ratero es tan chetado como lo era en su caso en el juego de Call of Duty el RCXD? No, en este caso no lo es ¿Hace daño? Sí y bastante Pero es bastante más complicado de hacer daño a alguien ¿Por qué? Pues bien, para eso vamos a explicar cómo funciona este drone Como veis abajo a la derecha tenemos cuatro drones actualmente Y vais a ver que solo podemos colocarlo en el suelo No podemos colocarlo en ninguna otra superficie que no sea el suelo En este caso, como veis, en el momento que lo pongamos en el suelo pone a la izquierda un contador ¿Ese contador qué significa? Pues bien, tenemos 10 segundos de utilización del drone Esos 10 segundos nos tienen que servir porque no queda otra para poder situar el drone donde nosotros queramos Ojo, una de las cosas que varía con respecto a la utilización de drones en cualquier otro juego Es que en este caso, en el momento que tú pongas el drone en el suelo, el drone anda automáticamente hacia delante Como veis, el drone siempre va a ir de forma recta, ¿vale? Nosotros vamos a poder hacer lo que queramos, exceptuando pararnos o ir hacia detrás Es decir, no podemos ir hacia atrás, sí que podremos soltar y todo eso Pero, como veis, de forma predeterminada, en el momento que nosotros ponemos el drone en el suelo Este comenzará a ir hacia delante Cosas que no se puede hacer, como ya he dicho No podemos pararnos con el drone A no ser que entre en modo de destrucción No podemos ir marcha atrás, siempre va a ir hacia delante Sí que es cierto que podemos hacer todo lo que podemos hacer con un drone normal Como viene siendo mover hacia los lados, saltar más alto, saltar más a lo largo Es decir, con respecto a eso se comporta como un drone normal Necesitando que no puede, como ya he dicho, ni quedarse quieto, ni ir marcha atrás Después de esos 10 segundos, el drone entra en modo de destrucción Pero, caramelo, ¿se puede iniciar el modo de destrucción antes de que pasen esos 10 segundos? Sí, tú puedes detonarlo, o mejor dicho, entrar en fase de destrucción el momento que tú quieras, ¿vale? Como veis, aquí en el medio pone pulsa para iniciar la explosión programada En el momento que nosotros le demos, tendremos 3 segundos hasta que el drone explote Por eso no es tan chetado como parece o parecía a simple vista, ¿vale? Porque nosotros veíamos el drone, y sí, el drone mata de una El drone tiene el mismo daño que un C4, pero como estáis viendo, es bastante más complicado de matar Porque son 10 segundos en los que el drone no puede estarse quieto Es decir, no podemos hacer una emboscada con un drone quieto en una esquinita esperando a que alguien venga No, tenemos que ir a buscar a la persona o a lo que queramos romper Y luego esperar esos 3 segundos de autodestrucción Cuando se pone en ese modo de destrucción, se vuelve invulnerable ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que se ponga en ese modo, no podremos destruirlo a balazos Porque esa es otra caramelo, el drone se puede romper, sí El drone en el momento que esté en fase normal, es decir, en fase de estar moviéndose tranquilamente Puede destruirse con cualquier cosa, tanto cuerpo a cuerpo, tanto a balazos, a granadas, impactos Cualquier mínimo impacto que le dé a este drone mientras está en su fase normal, se destruirá Ahora bien, cuando entra en la fase de destrucción, es más complicado Porque lo que hace es blindarse y se blinda, ojo a esto, solo a tiros Es decir, nosotros podremos pegarle tanto tiros, cuerpo a cuerpo y no se romperá con ningún arma ¿Vale? Es decir, da igual que sea un arma tal, da igual Con ningún arma se romperá este drone en modo de destrucción a balazos Ahora bien, ¿con qué se puede destruir? ¿Qué contes tiene en este caso el drone ratero? Pues bien, los counters son tanto mute, porque puede inhibirlo tanto cuando está en fase normal Como cuando está en fase de modo de destrucción Es decir, si en modo de destrucción el drone ha entrado dentro del alcance de un mute Este se inhibirá y por tanto no explotará Sí que es cierto que aunque este drone esté inhibido, en el momento que ese mute se destruya El drone entrará en la fase de destrucción, es decir, tardará 3 segundos y luego explotará de forma normal El siguiente counter es Bandit, obviamente la electricidad en este drone lo destruye Tanto en modo normal como en modo de destrucción Si cuando está en modo de destrucción, porque justo ha saltado y se ha activado en el aire Entra en contacto con una pared reforzada y electrificada de Bandit o Caid Este drone se destruirá al momento Como he dicho, de forma normal puede destruirlo cualquier cosa Pero cuando está en modo de destrucción, como ya he dicho, tiene estos counters Además de granadas de impacto, C4s, cualquier mínimo impacto que dé, en este caso, al drone Cuando está en modo de destrucción, lo destruirá Ahora bien, uno de sus mayores counters, como estáis viendo justo ahora, es Mozzi Porque Mozzi puede hackearlo, aunque no controlarlo ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, Mozzi puede hacer que este drone se destruya Tanto cuando está en modo normal, como cuando está en modo de destrucción Y sí, esto es hackearlo, pero la diferencia está en que sí, lo hackea, pero no puede controlarlo Lo único que hace al lanzarle esta plaga de Mozzi a este drone ratero Tanto cuando está en su fase normal, como cuando está en su fase de destrucción Es romperlo Bien, hemos visto cómo se mueve, cómo se utiliza en este caso el drone ratero Quién puede controlarlo, pero ahora bien, ¿qué rompe y qué daño hace en este caso el drone de flores? Pues bien, el daño real a una persona, ya sea blindaje 1, blindaje 2 o blindaje 3 Es literalmente del 100%, es decir, siempre te va a matar Como ya habéis visto, tiene una especie de rango, como si fuera una granada, ¿vale? Cuando tiras una granada y está lejos, no te aparece ningún indicador Cuando te vas acercando, aparece un indicador en blanco Y cuando estás en zona de muerte, te aparece en rojo Pues en este caso es igual, si estás cerca o encima del drone, cuando explota, mueres de una Tiene mucho, mucho daño Vamos a comprobarlo para que vosotros lo veáis A lo que me refiero con el tema de los indicadores, es fácil, ¿vale? Es el sistema de alcance Por ejemplo, ahora estoy muy lejos, por lo tanto no me va a poner absolutamente nada Ahora, si yo me acerco un poquito, en este caso me va a aparecer el indicador en blanco, ¿vale? Que me va a detectar, en este caso me va a hacer daño Como estáis viendo, en este caso me ha quedado bastante poca vida Porque como veis estaba bastante lejos Ahora bien, si me aparece ese indicador en rojo Lo que va a pasar es algo mucho más diferente, la verdad Ahí vemos ese indicador en rojo, ¿y qué va a pasar? Pues bien, me va a matar de una Y en este caso de cualquiera hubiera estado a 90, a 100, a 140 Tiene el mismo daño prácticamente que un C4 Y habéis visto las marcas que ha hecho en el suelo O mejor dicho, los boquetes que ha hecho en el suelo Eso es porque está pensado más para abrir agujeros y romper dispositivos Que en este caso para matar Que sí que puede matar, por supuesto Pero como veis, mirad el boquete que hace Para que quede claro, este drone, como veis, solo se puede poner en el suelo Pero cuando está en modo destrucción se puede anclar a cualquier superficie ¿Vale? Esto quiere decir que se puede anclar tanto a las paredes Al techo también puede si es que llegas Y a esto me refiero con una cosita Y es que tú puedes hacer, por ejemplo, un agujerito aquí en este sentido Y puedes hacer que este drone llegue arriba del todo ¿Cómo? Porque este drone escala para decirlo ¿Vale? En plan, como veis, se puede apoyar en ese agujerito Tú saltas y lo puedes anclar al techo ¿Vale? Bueno, en este caso lo hemos anclado aquí Podríamos incluso subirlo mucho más arriba Si hiciéramos un poquito de parkour Aún así, os recomiendo enormemente que allí arriba A la derecha, acaba de aparecer una etiqueta Y en este caso es la etiqueta de desmontando mitos De flores, vais a ver muchos truquillos Que se pueden hacer, como por ejemplo, como escalar O llegar hasta el techo de ciertas posiciones Además de otros muchos más consejos Como por ejemplo, se puede romper la mira con esto Ahí lo veréis todo, ¿vale? No voy a repetirlo porque sería demasiado cansino Como he dicho al principio, este personaje Está diseñado para romper dispositivos Obviamente ya habéis visto que se puede matar perfectamente Porque hace mucho daño, pero sí que es cierto que te da Tiempo de sobra en esos 3 segundos Para que una persona se vaya Sí que es cierto que para matar a gente que está injure Es decir, que esta herida tirada en el suelo no puede moverse Pues obviamente vale muy muy bien Pero principalmente está hecho para romper dispositivos Tales como cámaras blindadas Tales como trampas de frost Que de otra manera igual no podrías llegar Igual cámaras de valquiria ocultas Que necesitas que se rompan por cualquier motivo Y no puedes exponerte o no puedes acercarte Porque al momento que te expones te disparan Para ahí tenemos el drone de flores, ¿vale? Es como el drone artificiero de los militares o de la policía Que es un drone que se acerca a algo Para que ninguna baja humana en este caso pues sea dañada Pues en este caso es más de lo mismo Está hecho para romper maestros Está hecho para romper caíz Que a lo mejor no pudieras o no puedes llegar de otra manera Está hecho para romper las melusis Está hecho para romper escudos Ya sea escudos normales o escudo de goyo Ten en cuenta una cosa En los escudos se puede quedar clavado Es decir, tú te pones enfrente de un escudo Saltas y justo le das al modo de destrucción Y ese modo de destrucción lo que hace es Anclarte a una superficie Pues bien, como ya he dicho Te puedes anclar a cualquier superficie Al que tú puedas llegar Y en este caso también te puedes anclar a un escudo Obviamente al detonarlo lo que vas a hacer es destruirlo Ya sea un escudo normal Escudo de goyo Aunque bueno, ya sabéis que el escudo de goyo Va a ser reworkado en un futuro Pero como veis está diseñado más Para hacer de ayuda, soporte o intel Al equipo que para matar ¿Vale? Porque mucha gente se pensaba que con este drone Se podría clavar a la gente Y no, no te puedes anclar a la gente ¿Vale? Como que la gente no es una superficie Por lo tanto no puedes anclar a esa persona Aunque molaría muchísimo, también te digo Pero está diseñado para romper dispositivos Como en este caso el ejemplo que os he puesto O sea, es más como un drone artificiero ¿Vale? Para intentar desactivar ciertos dispositivos Para que no sufra ninguna baja humana el equipo Pues en este caso igual No he dicho nada Pero tanto los castle Los jaggers Las baterías Siempre que... Es que rompe todo ¿Vale? O sea, exceptuando el Harun En este caso la puerta de Surya Que es indestructible Rompe cualquier dispositivo Y además Lo más chulo Tienes hasta cuatro drones Por lo que puedes tanto Romper un par de melushis Romper un maestro Romper alguna pared para rotar También puedes romper el suelo Para mirar de arriba abajo Etc Así Pillar un flanco al enemigo Es decir, parece una tontería Pero este personaje va a abrir Mucho más campo a los atacantes Porque vas a poder flanquear Y hacer mucho más daño Solamente con drones Ahora bien A opinión personal Este personaje es muy importante Y lo que no puedes hacer Es tirar los drones Como si fueran gratis ¿Vale? Porque si tienes cuatro Pero cuatro drones Que si los entras Uno por un lado Y ya te vea alguien Que vas a meter por ahí un drone Esa persona va a estar atenta Que metas por ahí el drone Por tanto Ese lado ya lo habrás perdido Tendrás que buscar otra ubicación Es decir, tendrás que moverte Porque como ya sabéis Tienes solamente 10 segundos Para interactuar con el drone ¿Qué quiero decir con esto? Que lo suyo es primero Tirar un drone de visión Es decir, un drone normal y corriente Para ver qué es lo que hay Lo que has escondido Sin que te llevan ese drone Y luego ya actúas en consecuencia Con tu drone ratero Para que así sea mucho más efectivo Y que los defensores En este caso el enemigo No sepa qué vas a hacer Porque si primero empiezas a meter X posición o a por X dispositivo ¿Qué van a hacer los defensores? Pues pones a campear A que no entres por ahí Porque ten en cuenta Que tú mientras estés Con el drone en fase normal Te lo va a romper Ahora, si está en fase de destrucción No puede con disparos Pero mientras llegas a tu objetivo Te puede disparar tranquilamente Y es como si fuera un drone normal Así que aprovechalo Y usalo con cabeza Vale, finalizando Vamos a ir con el equipamiento Como vemos Tenemos dos armas principales Una es la AR-33 Es decir, el fusil de asalto De Thatcher En este caso se lo han puesto Para flores también Y tenemos el SR-25 El semiautomático de Blackbeard Aquí la diferencia está En que, bueno Tenemos una 2.0 Tenemos, como veis Todas estas miras Siempre aconsejo a las miras largas En ataque Para tener mucho más ángulo De todo De cañones Recomiendo casi siempre El tema del compensador Ya sabéis que el compensador Sirve para disparar en ráfagas largas Es decir, para ir disparando Tum, 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 tum E ir manteniendo O controlando el recoil Sin embargo, el reductor de fogonazo Sirve para ir disparando en ráfagas Tum, 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 tum Prr, prr Espero que os encante estos soniditos ¿Vale? Espero que así se entiende mucho mejor De empuñeduras Lo suyo es poner la empuñadura en ángulo ¿Para qué? Para que apuntes mucho más rápido Ya que para eso sirve esta empuñadura Tenemos el tema del láser Pero nunca es recomendable Sinceramente En la SR-25 Es un sistema automático Con muchísimo daño Como habíamos visto por aquí Tiene 61 de daño La diferencia con respecto Al arma de Blackbeard Es que esta no tiene el escudo incorporado Sí que es cierto Que no te va a proteger a la cabeza Pero sí que es cierto Que vas a tener mucho más movilidad De hecho Este arma va a ser muy utilizada Incluso más diría que el AR-33 Por el hecho de que tienes mucho daño Y mucha movilidad con él Como vemos Tenemos una mira Por 3.0 Bastante tocha Y bueno ya sabéis Que todos los semiautomáticos Pues tienen esta mira incorporada También tenemos De cañones Tanto el silencedor Reductor y freno de boca A diferencia del reductor de fogonazo Que en este caso sirve Como ya he dicho Para ráfagas cortas Esta sirve para disparos únicos Es decir Para semiautomáticos O armas semiautomáticas Por tanto Para todos los semiautomáticos Y pistolas El freno de boca es lo mejor De arma secundaria Como veis Tenemos la GSH-18 Un arma bastante buena No podemos decir mucho más Porque es la única que tenemos Y no nos deja elegir otra Así que vamos al siguiente Dispositivos Tanto granadas Autordidoras Como Claymore En este caso Dependiendo de lo que vayáis a hacer En esa partida Ya sea por la posición Por como defiende al enemigo O por mil razones Ya sea de tu equipo Etc etc Vas a elegir entre uno y otro Mi recomendación personal El arma El que os dé la gana Yo estoy usando últimamente La SR-25 Antes que la AR ¿Vale? O la AR Siempre digo AR Por no sé Por el meme de AR Marineros de agua dulce De los Simpsons Pero bueno La AR-33 O el SR-25 El que os dé la gana Yo estoy usando Como he dicho El SR-25 La pistola Porque no queda otra Y estoy usando Las cegadoras ¿Por qué? Porque puedo tirar las cegadoras Y en ese momento Cuando alguien está cegado Meter el drone E intentar una de dos O matarlo O ir a por mi objetivo Que ya sea Romper un melusi Unos alambres Un escudo Lo que sea Obviamente este es un personaje De support o intel ¿Qué significa? Que siempre tiene que estar Detrás de la primera línea De batalla aliada ¿Por qué? Porque de qué sirve Que este personaje Entre primero al punto Si lo maten Y no pueden usar sus dispositivos Siempre tiene que estar Atrás del todo Junto a lo mejor Un Teremite o un Thatcher Y ahí empezar a utilizar Sus dispositivos Sus drones rateros Mi gente Vamos a ir finalizando Por aquí Esta guía Sé que ha sido un poco Larguita tal y cual Pero creo que ha quedado Bastante claro Todo el funcionamiento De este drone Y de su personaje en sí No lo he dicho Pero es un personaje Muy 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 divertido Así que os aconsejo A todos enormemente Que lo probéis Porque es muy divertido Sin más mi gente Obviamente que le sería Un buen retito De 5000 likes Para más videitos Si creéis que ha quedado Algo en el tintero O alguna duda Me la dejáis en los comentarios Y la responderé Mi gente Dejadme en los comentarios Todo lo que queráis Obviamente dejadme La siguiente guía Que queréis que traiga Al canal Para los que no lo sepan Tenemos muchísimas guías De muchísimos operadores Así que lo tendréis también Tanto abajo en la descripción Como en los comentarios O si no Bueno Vais a la sección De inicio De mi canal de Youtube Y veis las listas De reproducciones que hay Tenemos tanto de agentes Atacantes Defensores Mapas Tenemos muchísimas guías Un placer Y mil gracias a todos Estamos muy cerquita De los 400.000 suscriptores Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil